Ok, bueno, ok, voy a ver qué puedo hacer. Escúchame, cambiemos de tema. ¿Vos cómo estás? Dale, dale, dale. Eh, sí, te escucho, pero pará, porque no sé si vi a mi hijo o a un avatar. Eh, eh, ya te llamo. Esperá. ¡Ay, Kemi! ¡Kemi! ¿Qué haces acá? ¡A esta hora! ¡Abrime la puerta! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡No! ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta inmediatamente! ¿Qué haces acá hasta ahora? No, cortá a la mamá, en serio. Se va a enojar. ¿Ya escuché la voz de una nena? ¿Con qué pidiste? ¿Estás en tu anhelada? Eugenio, atendeme, atendeme a mamá, atendeme a mamá. Escúchame, ¿solucionaste el tema del MP3 que te pidió papi? Eh, lo estoy solucionando. Te juro que lo soluciono. Ay, no sé qué va acá. Fue una mala idea. ¿Pero quién habló ahí? ¿Cuántas venés adentro del cuarto? ¿Con cuántas viniste? Mamá, te lo voy a decir por última vez. Dejalos en paz en serio. No molestes. ¿Cómo que no moleste? ¡Abrime la puerta inmediatamente! Andate, mamá. No voy a abrir. Dejalos en paz. ¿Qué hacemos? Hacémosla bien. Los tres. ¿Los tres? ¿Ustedes no quieren estar conmigo? Yo quiero estar con ustedes. Mucho. Yo me quedo. Yo también. ¿Pero qué hacemos con tu mamá? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacemos con tu mamá? ¿Quién está preguntando? ¿Chiquita? ¿Me conteste mi hijo? ¿Cómo que hacemos con tu mamá? ¿Qué soy yo? ¿Un paquete de yerba? ¡Eugenio! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! Te lo pido, por favor, que va a terminar todo mal porque me voy... ¡Oh, no, no, no! No me digas, no me digas la palabra, no, no, no. Yo te digo sí o no. Y lo que te estoy diciendo es que estás a mi casa. Acá viví vos conmigo y te digo que no te encierres. ¡Oh, no, no! ¡Abrí por mi madre! Dale, aflojá. Perdón, ¿está Candelaria y adentro con vos? Bueno, decí que está el papá esperándole acá y está un poquito nervioso, así que decíle... Candelaria, por favor, mi amor, si sos tan amable, decí que estás con Natalia ahí también, ¿no? Si está mi papá acá, ya... Te voy a hacer pasar un papelón con tus amigas. Ya te quedamos mal. Te dieras el MP3 a Mora, que lo arreglaras y no sé qué carajo hiciste. Dale, ¿cuál te demora el MP3, papá? Bueno, ok, ¿sabés qué? Esto va a terminar. Bueno, me vas a obligar a que te haga pasar un papelón delante de tus amigas. Vos sabés que yo hago a Aikido, entonces voy a tirar la puerta abajo. Te lo estoy advirtiendo. La cuenta de tres. Mira, eh, Eugenio. Eugenio, no me vas a pasar que tengo un problema de ciática. Bueno, a la una. La tiro, eh, la rompo. A las dos. Y a las tres. Está bien, está bien, está bien. Uy, me reventé la mano. ¿Por qué hiciste una cosa así? Pero me reventé la mano. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mal, chicas. No, si ustedes ven que Eugenio comete este error, no lo tomen a mal. Ustedes tienen que abrir la puerta. Bueno, se pueden quedar encerrados. Son chicos y tienen una láppara. Las puertas abiertas en las casas, ¿sí? Bueno, vayan al living que está mi, mi, mi... Vamos al living. La señora polaca. No, vení, vení, vení. Dije, las chicas van al living y las van a alcanzar a sus respectivas casas, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Cande? ¿Ok? Natalia, divina. Vení, pasa, mi amor. Pasa. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Chao, saludo. No, no, vení, vení. No, está, saludo. No te voy a hacer. ¿Qué haces? Te encerras con dos chicas. ¿Sos vivo? Quiero charlar con vos. No, no, las manos atrás. Las manos, a ese directo, las manos atrás. Vamos a charlar vos y yo, de hombre a hombre. Gracias.